Número 2 Esa es buenísima. Esa es carísima, ¿viste? Tiró la manda que tenía. ¿Va a haber almuerzo? ¿Cómo se llama? La playadito. Tenía una playadito antigua, ¿viste? Todo quemada. En Tokio. No, tiene que llevar, no sé. No se consigue. No, no, no. La sol y lluvia. Ah, no. Acá estaba prestando reserva.